Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de construyendo tu ciudad. Creo que hoy seguimos con la parte 5, si no recuerdo mal. Así de acuerdo. La de... Que ahora está... Obra de... De arte de... De la autovía. Vimos esta... ¿Dónde la estoy? Modelando. Hoy quiero seguir un poquito haciendo otro... Otra continuación de uno de los barrios que ya tenemos. Estaba viendo a ver por dónde podíamos seguir. Un rato visualizando y... Está complicado porque hay como muchísimas calles pequeñitas. Y la autovía es que bordea completamente a Murcia. Entonces... Habrá avances, pero no avance... Al amor. Tranquilero. Ahora mismo. O sea que no sé. Y en... Sobró. Me parece que... Por aquí. No me... Acu. Ahora mismo. Soy un genio. Así que nada. Venga. Vamos a continuar. Vamos a hacer... Y poniendo un par de... Vamos a poner también... Así que... ¿Para qué? En internet. Creo que aquí... Internet. Eficiente en toda la parte de la ciudad. Pero lo que va a hacer es que también la... Alquiler... Alquiler... De acuerdo. Pero bueno. Da igual. Vamos a quitar ya la parte de... Porque vamos a empezar ya a... Hacerla. He modificado esto un poquito. ¿Vale? Porque estaba como... Más o menos lo... No había... Que haya quedado... Leer y ya. La carta. La carta es esta. La carta es esta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Qué? Vamos a hacerlo. La parte. La carta es esta. La carta es esta. La carta es esta. vale, esta zona quedaría aquí esto tiene aquí un poquito de panza pero vale ah, tiene ah, tiene nada no 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 vamos a sacar esta derrota cuadra no cuadra no conozco la ciudad esperemos que cuadre vamos a ir sacando ahora las calles de ahora ¿qué hace? vale, vamos a ver cómo totalmente calles pues más pequeños tan para así la cantidad de la de paso vamos a intentar darle la misma la distancia de ahí es más chiquitilla pero bueno para de este no 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 Yo consigo Yo consigo Y desde aquí En realidad Como veis ya no me he estado encuadrando estas de aquí Porque estas son muy chicas Lo que vamos a hacer es como Romper la capacidad No haya montonero Tráfico Lo que vamos a hacer es dejar No haya montonero No haya montonero Como que esta Hacer las setas por aquí Vale Daros la que se me Bajo Vale vamos a intentar hacer Aquí la roto No haya montonero No haya montonero Vale 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 Creo que entradas de más hacia la rotonda Pero Medio Válido Aquí el problema es este No hay notas No hay notas No hay notas Mira Сейчас Gracias. El problema de aquí que... No pasa nada aquí ya. Siempre dos. Parte de las que... Las que... Papas... Os lo juro que me matan bastante. Porque hay veces que... Todo caída es... ¿Qué hago? Vale. ¿Veis que empezar? ¿Qué hago? A ver, lo voy a... Baja. Baja. Gracias. 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 Gente, es obvio que estamos. Baja, estoy. Pero pues, tiendas. Oye, vamos, el desempleo lo llevamos al 18%. Es bastante alto. Son trabajos. Pero no se moldarán a las necesidades que tenemos, más que nada. Pero bueno. Vamos a ver. Y otra cosa que estaba viendo. Esto no lo teníamos. La mayoría de las industrias no estaba alta porque no están en pleno. Pobre 40%. Algo claro. Porque al final solo tenemos el colegio, el instituto. Y hablamos de empezar la partida. ¿Sabes que me queda así como quedando? Lo que tenemos. Lo que vamos a apenar con la parte del autovío. O sea, ahí le voy a tener que echar unas pocas horas, en plan. Es como si dijéramos. Venga, pues igual que el capítulo 4, ha sido dedicado a este trozo. Para el capítulo. A este, pues. Te paso a nivel de la autovía para poder construir este otro barrio. Que no lo descarto. No lo descarto. Por así decirlo. Pero porque mi conocimiento o mi práctica todavía sigue siendo bastante limitada. Bastante. Bastante. Por lo menos lo intento. Vale. Esto de aquí, pues. Verdes deberíamos. Parques. Alco. Vamos a ir trayendo un poco más de... De viviendas de densidad baja. Porque, como veis... ¿Está? ¿Está? ¿Está cometiendo un... Y mentir? Lo que los policías poli se... ¿Van a ir? Y entonces... Tres. Lo que podemos hacer es... Verlo. Esto tiene que ser... Es. Vale. O si vamos a plantear un par de... Porque... Lo que... Es verde. O si vamos a plantear un par de... ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? La demanda de la densidad alta La verdad es que me la he pelado Radical, ¿eh? Ah Vale, perfecto Ostres Vale, ha salido a Vale, todo esto de aquí Son residuales Debajo Igual Este 3 2 3 Vale, este Este La de 2, perdón 3 Llega, perfecto Que están 2 y 2 Y aquí otros 2 Vale, voy a pegar un trago Que tengo la garganta Un poco tocada Para que me tiran Cuentas, digo, voy a pegar un trago Pues podéis hacer Una idea de cualquier lingotazo Que me esté llevando Puede ser café, puede ser agua Puede ser un tazo de verdad Vale, vamos a ver Esto tiene que ser Luego la red Al Media Hemos bajado el paro De un 10 Y un 17,2 Pero ha subido de golpe Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Porque me está dando Me está dando los 7 males Vamos a ir terminando Por aquí ¿No? Vale Está en 2 Bajo puede ser 1 2 No, tío No, tío, sí Hacia abajo también Bajo Esto de aquí no lo voy a construir Porque esto estaría destinado A poner aquí Arque Algo O algo por el este Vale Ahora mismo Tengo casi mil personas Aquí ya está viniendo A vivir alguien Pero de 40 4 y en este Están ya 42 De 50 ¿Cómo va a ser de ese? Joder 3% Tío Claro Vamos a ver Parte Antes De educación Vamos a ir aprovechando Para comprar Por aquí Y ya A lo mejor La escuela superior Vamos a coger La escuela superior Traerla ¿Dónde la podemos ponerla? Debería de ser Que hagamos una Continuación Esta de aquí Me acabo de quedar Sin pasta O sea Gente Ir viniendo Porque no tenemos pasta Bueno Eso O subir de nivel Que también sería Bastante rentable Que subiéramos De nivel Vamos a construir Un par de Industrias más Y por aquí Lo que vamos a hacer Es Darle un poco de vida A la ciudad Vamos a construir aquí Unas oficinas Aquí vamos a construir Otra tienda de alimentación Y aquí vamos a hacer Así Esta va a tener aquí Un problema Eso ya Os lo vengo Casi que Garantizando Porque está muy En el Aunque bueno Vale Se la ha construido Esta parte aquí Está muy en el Borde de no tener Acceso a la carretera Pero bueno Nos ha salido Medio rentable Luego vamos a ver En la parte De industria No estamos obteniendo Demasiados beneficios Todavía Pero es lo que os digo Esto no tiene Una eficiencia Debido a la falta De Trabajar Joder Tengo la garganta Bastante tocada Vale Este edificio Pues se está yendo Ya A lo que viene siendo A la Puta Mierda Tenemos problemas De Traer Peñita Esto lo tenemos Más o menos Controlado Tenemos mucho gasto Pero vamos a ver Suena Medio normal O medio esperable Vale Mirad Nos cabe La posibilidad De poner alguna oficina Más Vamos a ir ¿Cuánto baja la demanda? Vale Baja Completa Vale Pues mira Si me vas a ocupar De tres Que tienes De tres Teldas Que tienes Hacia la parte trasera De tres Que te doy Me vas a ocupar Dos Entonces prefiero Ponerte aquí Vale Aquí nos aumenta Otra vez La demanda Un poco Lo Hago Aquí Ya lo que tenemos Que empezar A aprovechar Sería otra vez A construir Un poco Tiendas Vamos a Tres Aquí Dos Vale Vamos a construir Y vamos a poner Aquí en la rotonda Esta Esta pelín A tiempo Que existe A esta Tres A la del medio Y vamos a ver No estoy mirando Todavía O sea Estamos al Veintitrés Por ciento No quiero mirar Diecisiete Diecisiete Hemos mejorado Mejorado un poquito La La oferta De desempleo O sea La parte de desempleo Que teníamos La oferta Digo yo Que no sé Ni lo que digo Y os prometo Que esta vez No estoy Aunque tenga Así la garganta No estoy enfermo No es como la Como la otra vez Que grabé Aquel vídeo Estando enfermo Que empecé En medio A delirar En En qué capítulo Fue Al principio De la parte De De Cartagena Fue Vamos a ver Vamos en plata Fue putamente Lamentable Pero oye Salí vivo De aquello Vale Vamos a terminar De poner esto Estoy viendo aquí Que ha pasado Algo con la carretera Oh La feísimo Vale Vamos a ir construyendo Por aquí Estas viviendas Que nos Que todavía nos entran Mirad Esto lo vamos a hacer así Esto Así Y aquí vamos a coger Y vamos a construir Los tipos Vale Esto lo tenemos Medio Solucionado Medio Vuelvo a repetir Esto Abandonado Que desastre Ey Podemos ir poniendo Un par de oficinas Nuevas por aquí Que van a ser Estas de aquí Esta de aquí Pero tío No Porque O sea No me hagas esto Hay que ser de cuatro Vale Pues Cuatro va a ser De cuatro Y aquí vamos a poner Una tienda Yo creo que con esto Lo tenemos Medio Medio hecho Vale Esto de aquí Tiene nombre de algo Casas del Camino De Churra Y Torremolina Nombre Guapísimo Vale Vamos a ir finalizando El capítulo Sinceramente Al final Lo que hemos conseguido Ha sido Poner Esta parte derecha De la ciudad La hemos ido Incrementando Para poder Como que Terminar O Sí O sea Poder ir cerrando Ya esta parte Del barrio Porque Si os fijáis bien Ya lo tenemos Podéis hacer un cuadrado Uniforme O un triángulo Desde la rotonda Esta parte de aquí Ya la tendríamos Con este acceso Que hicimos En el capítulo anterior A la autovía Y posiblemente Hagamos Este barrio Por aquí Que viene Con acceso Bajo Puente De la autovía Tendríamos que destinar Otro capítulo A poner esto Por encima Y a ver Qué tal A ver qué tal Se nos da Pero bueno Yo creo que Le vamos cogiendo Ya el Truco Sigo pensando Que las partes De las barreras De sonido De la autovía Que tenemos aquí En esta zona Quedan bastante feas Porque Yo sí Yo lo opino así Que queda bastante feo Aunque Ahora mismo No haya problemas De De contaminación acústica Posiblemente luego Cuando esto ya empieza A fluir un poco más El tráfico Pues a lo mejor Entonces sí Que sin eso Pues llegaría mucha Contaminación acústica A la ciudad Aprovechando De que se nos ha ido A tomar por culo La electricidad Vamos a aprovechar El capítulo Antes de que finalice Para Ponerlo Y dejarlo ya Esto aquí Bien puesto Luego diréis Joder Aparece un molino De la nada Tío Es que no estaba En el anterior capítulo Pues ya Desastre Así que nada Chicos El capítulo De hoy Llega Llega hasta aquí Como os digo Hemos terminado Este nuevo Pequeño barrio Y con esta voz De rockero antiguo De la vieja época De la vieja escuela Me despido No os prometo Que en los próximos vídeos La voz Mejore Pero por lo menos Durante las próximas semanas Mi voz va a ser así Durante los próximos días Semanas Mi voz va Va a ser así Pero que No que os guste Porque no lo vais a tener Para siempre Pero temporalmente sí Así que como siempre chicos Un placer que Vernos por aquí Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chao Chao